Nuevamente estamos aquí en los apuntes del profe Causán sobre toma de decisiones, esta vez hablando de los componentes de la decisión. Hay una pregunta que siempre enmarca toda esta situación de toma de decisiones y es ¿Qué implica tomar una decisión? Y una forma bien macro de darle respuesta es diciendo que cuando se toma una decisión, siempre y en todo momento la vida se dividirá en dos, en un antes y un después. Cuando nos enfrentamos a un problema, a una encrucijada y hemos revisado y creado una una serie de alternativas, de opciones de las cuales tomaremos la que creemos la mejor decisión a partir de unos postulados que a medida que hemos estudiado los hemos dejado para nosotros. Esto de problema encrucijada y toma de decisiones siempre estará enmarcado en condiciones de riesgo e incertidumbre. Pues inicia cuando hemos tomado la decisión. Cuando nos enfrentamos al posible resultado de esa decisión y sabemos que hemos sido nosotros los actores y autores de ese momento. El resultado sea positivo o sea negativo siempre traerá consecuencias y esas consecuencias cambiarán nuestras vidas. Cambiará la vida de la organización y por decirlo así cambiará el rumbo que llevamos hacia el futuro. Y recordemos que esa decisión nos habrá cambiado para siempre y habrá cambiado el entorno en el que vivimos. Ahora hablemos de los componentes de la decisión. Iniciemos por la información, el conocimiento, la experiencia, el análisis y terminemos con el juicio. La información es la acumulación de todos los aspectos posibles que inciden en el escenario de un problema. Esta información debe verse desde todos los ángulos que existan o que podamos acceder a ellos. A veces esa información es abundante y a veces en otros momentos es escasa. conocimiento. Se refiere a la información que previamente, al momento en que surge el problema, ya la teníamos, la habíamos procesado y comprendido, convertida en lo que llamamos nuestro conocimiento. La experiencia, cuando hemos tenido esa información previa, la hemos procesado y la hemos convertido en nuestro conocimiento y ahora la llevamos y la aplicamos y vemos que genera resultados positivos negativos. De alguna forma nos han ayudado a mejorar. Eso es lo que llamamos experiencia. El análisis. Gracias. Cuando se tiene la capacidad de dividir una situación compleja en varias partes más elementales, ¿y somos capaces luego de unir esos resultados elementales para dar un veredicto a esa situación compleja? Ahí estamos en lo que llamamos análisis. Es el momento en que logramos unir todos los componentes anteriores y nos sentimos con poder para tomar. Una decisión que nos guiará por el rumbo de acción deseado es el momento que llamamos juicio. Y último, recordemos siempre dar crédito a esos autores de textos o de imágenes que nos ayudaron de alguna forma para hacer nuestra producción intelectual. Hemos llegado al final de este pequeño video explicativo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!